Cada vez la vida te da una enseñanza, puedes crecer o no hacerlo, como sabes que estás creciendo, crecer en experiencia significa experimentar, y experimentar que significa, quiere decir experiencia, pero si la experiencia nos da momentos, tal vez algún día tu llegues a entender palabras de adultos, que ellos mismos no entienden, crecer a veces significa aburrirse de un mismo lugar, crecer a veces significa ser diferente a la familia, pero yo ahora le puse nombre, y es ser simples ante lo increíble, tenemos poco, para ahora tenemos más, estamos simples, y aún sentimos un vacío en nuestra experiencia, que nos habla y nos dice, que hacemos aquí, podríamos estar haciendo más, eso es experiencia de vida, algo que se adquiere, aunque seas joven, o niño, algo que muchos adultos de 30, jamás tendrán, es solo tuya, aprovéchalo. Mi vida tiene sentido, piénsalo, somos iguales o estamos aprendiendo, si sientes vacío, al ver todo igual, piensas que deberías ser diferente, según tu experiencia, tu vida, podría ser mejor, y entonces, cuál es la razón, de tu soledad, de tu vacío, sabes cuál es, conformarte con lo que tienes, tu vida, tu mente, dice, salgamos de aquí, pero tu fortaleza, dice, sigamos así, encuentra la fortaleza de ser diferente cada día, y ver algo extraordinario en la vida, donde estás ahora, cada día, hasta avanzar un poco más, pero comienza ahora, o el vacío te consumirá. Pocos son los que hacen cambio, recuerda esto, no estaremos donde nuestros amigos y familiares dicen, que hay felicidad, que estaremos buscando de nuestro corazón, se siente a gusto, pero como tenemos experiencia, nuestro corazón querrá estar en cualquier lugar, menos donde estamos hoy, parados, eso significa, que seguiremos avanzando, aunque los demás, piensen que no es así. Forma de ser feliz Me gusta mi presente, anhelo mi futuro, se arruinó ante las dificultades de hoy, porque me siento a gusto con ellas, y me sumo solamente en el futuro, pero en el momento, voy a ser, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé.